... 12 del media con 7 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Momento como cada lunes, te recibirás José Luis López para hablar de seguridad informática. Jota, buen día, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Veo chiquito acá, ¿tienes bigote o algo así? Me saqué esta parte de la barba, me dejé el bigote y el peringón en este. Y me corté el pelo. Está bien, pero para que la gente sepa, cuando estamos conectados yo te veo en una miniatura así, como chiquitito. Ah, mirá, tan chiquitito. Nosotros tenemos pantalla dividida, 50-50. Bien, genial, genial. Bien, vamos a lo nuestro. Buen día a todos, por supuesto. Habíamos, tú me habías hecho algunas preguntas sobre algo que seguramente ya está dando mucho que hablar y va a seguir dando porque, por lo que acabo de ver hace un par de minutos en una noticia nueva que se publicó, la computación cuántica nos va a llevar a un nivel realmente, digamos, muy diferente a lo que tenemos ahora, acostumbrados a la computación común y corriente. Pero vamos a ir por paso, digamos. O sea, para la gente que no entiende mucho de qué se trata todo esto, vamos a ver algunos conceptos muy sencillos, por supuesto, porque la computación cuántica es un cambio muy radical y se basa solamente en algo, primero que nada, se basa en algo que es difícil de entender. La computación normal, o sea, lo que utilizamos en el día a día, usamos generalmente, la información se maneja con bits, o sea, tiene dos valores directamente que son ceros y unos. Ahora, con la computación cuántica, ya manejamos otro tipo de niveles. Acá lo que estamos viendo simplemente es el tiempo que puede tardar un cálculo con la computación clásica, es decir, tiene que hacer varias comprobaciones cada vez para realizar una opción, y con la computación cuántica las hace todas al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Para entender un poco, la computación normal usa unos y ceros, como estamos viendo ahí, o sea, comparemos una moneda que tiene dos caras, simplemente uno o cero que se convierte en energía eléctrica, digamos, que es lo que hace que las computadoras puedan funcionar haciendo cálculos dentro del procesador y demás. Ahora, el qubits, que es el elemento, digamos, que maneja las computaciones cuánticas, imaginémoslo también como una moneda, pero una moneda que no tiene una sola cara, sino que al mismo tiempo puede tener todos los valores que se puedan dar de una moneda girando, es decir, la parte de ceros y unos ángulos, todas las posibilidades en un solo instante y en un solo momento a través de los cálculos que se hagan dentro de la computadora, por supuesto, pero el elemento no es un bit, sino un quits. Eso hace que, como vimos recién, pues yo puse al revés las imágenes en realidad, que la velocidad de proceso sea muy rápida e inclusive, como vimos en una noticia reciente, se logró que un cálculo de unos pocos años que llevaba una computadora normal lo hiciera en unos pocos minutos la computación cuántica. Eso significa que, obviamente, van a cambiar muchos conceptos y muchas realidades del uso de la computación, del acceso a Internet inclusive, y una de las cosas que justamente se ha estado viendo últimamente es una noticia que tú fue la que me compartiste la semana pasada sobre el tema de la posibilidad de hacer teletransporte, o sea, teletransportarlo como en Viajas Estrellas, digamos, porque se ha hecho algo, un cambio muy importante, se ha logrado algo muy importante, pero para explicarlo, en realidad hay un concepto que es más difícil de entenderlo, que es el entrelazamiento cuántico. Esto es algo bastante importante, pero también muy difícil de entenderlo. Tal es así que, por ejemplo, Einstein lo llama como una transacción fantamagórica, digamos, porque hace que, si yo tengo dos elementos cualquiera, pongamos, a ver, supongamos que estos son dos qubits diferentes, si yo los uno a un nivel fotónico, porque esto tiene que ver mucho con la física y demás, de tal manera que, en un momento determinado, cada uno de ellos tiene la copia del otro, o sea, es el mismo repetido, pero no es el mismo. Hay dos, pero cada uno de ellos es idéntico al otro. Y ese dato, que puede estar almacenado en un qubit a través de una computadora cuántica, hace que esa información pueda ser teletransportada aún a distancias, digamos, estratosferas, o sea, que pueda estar en Marte o en cualquier planeta, pueda ser transportada la información idéntica de un lado al otro. Ahora, eso no significa que se pueda transportar la masa, es decir, que nosotros aparezcamos en un lugar simplemente teletransportándonos como en la serie Star Trek, porque lo que se transporta es la información, son los datos que tienen de mi persona en el caso que puedan hacerse una teletransportación de una persona, pero no la persona en sí, no la parte física, porque en realidad van a haber dos personas. Para entenderlo un poco, tal vez un poco mejor, trato de hacerlo lo más claro posible, si encuentro acá dónde es que está eso, el teletransporte. Imaginémonos esto, por ejemplo, para, voy a empezar al principio porque, perdón un poco la desproligidad porque esto lo estábamos haciendo en vivo, obviamente, para poder teletransportar una, un quit, o sea, la información entre dos personas distintas, datos entre dos personas, lo que se hizo, que es lo que habíamos visto, lo que viste tú, Marcelo, en una publicación, es que un laboratorio logró transportar entre dos nodos un qubit que contiene datos sin tener conexión entre ellos. Por ejemplo, si, como dice este video, si Charlie, imaginemos que es una de las personas, quiere enviar un mensaje cuántico a otra persona, por ejemplo, Alice, a través del sistema común que sería internet, no funcionaría porque otra característica que tiene el qubit es que se pierde la información y la información que se pierde, la información cuántica, después que se pierde no se puede recuperar. Entonces, ¿cómo se logró teletransportar entre dos lugares, dos puntos, a otra tercera persona que no tiene contacto con, que no tiene contactos? Como ellos no pueden contactarse, digo, estas dos personas ficticias, Alicia y Bob, no tienen contacto directo, interviene un tercer módulo o otra tercera persona en este caso, que sí tiene contacto con cada una de estas dos personas, es decir, cada una de esas personas puede conectarse con la otra y ahí se puede mandar un qubit, justamente con la forma que yo decía de que ese qubit es una copia del otro, se puede enviar a través de Bob, del intermediario, digamos, esa información y ahí se produce el milagro, porque los dos qubits van a estar, van a ser exactamente iguales, ¿qué quiere decir? Que la información de un lado va a estar en el otro al instante, pero reitero, no la persona, porque la teletransportación con personas, en carne y hueso, todavía es una utopía y hay una famosa anécdota de hace un tiempo que preguntaban si era posible esto a los creadores, a los que empezaron a investigar en esto y decía que lo que se iba a teletransportar es la mente, no el cuerpo. O sea, que no es exactamente lo que vemos en la serie que podemos aparecer en otro lado y desaparecer del anterior, sino que vamos a tener una copia de la información. Pero esto, ¿de qué puede servir? Por ejemplo, en el caso concreto de esto que estamos viendo de la animación, permite que una vez que se tenga esa información en un contacto y el otro, si, ¿para qué motivo? Por ejemplo, la información no va a poder ser modificada y es idéntica a la primera. Entonces yo puedo mandar un mensaje secreto de una persona a otra y estoy seguro que no va a ser intervenida. Pero para saber si recibir ese mensaje secreto en realidad voy a tener que usar las funciones normales de transferencia que estamos acostumbrados, por lo tanto, va a ser un poco lento si estamos en Marte, por decir algo. Esto es lo que quiero aclarar porque en realidad hay muchos mensajes, muchas noticias al respecto sobre por qué es importante el entrelazamiento cuántico, difícil de pronunciar esta palabra, que era lo que yo decía, que un valor puede tener exactamente el valor de otro qubit, o sea, replicarse dos qubits exactamente y eso puede abrir el camino al internet cuántico por la teletransportación de datos. Es decir, la velocidad de transferencia va a ser muy superior de un dato a otro, de un dato a otra parte, por el uso de la computación cuántica. Pero, a ver, estamos hablando un poco de ciencia ficción y estoy hablando de muchos términos que yo tampoco los conozco perfectamente bien. hay mucho de física en todo esto, hay fotones, hay transistores que tienen que estar enfriados para transferir esta información. Ese es uno de los temas que tal vez se pierde un poco en todas estas noticias. Esto que vamos a ver si puedo encontrarlo, esto es un procesador cuántico. O sea, esto, que en este caso es uno de los primeros, es el caso de IBM, fíjense que el tamaño que tiene un procesador cuántico es inmenso. O sea, estamos muy lejos todavía de tenerlo en el escritorio, en un móvil o en una computadora portátil. ¿Y por qué es tan grande? Porque hay un problema con la información, con ese qubit que se transmite de un lado a otro, con ese qubit que genera información y que puede tener varios estados al mismo tiempo y por lo tanto generar un cálculo que puede demorar años en hacerlo solamente en minutos, requiere que ese qubit tenga un cuidado muy especial. ¿Por qué? Porque cualquier ruido, luz, energía, cualquier tema que lo afecte a nivel físico puede hacer que desaparezca directamente y no se logre el cálculo concreto. Entonces, todo eso que estamos viendo, esa cantidad de cañitos y una habitación llena de aparatos con muchos caños, básicamente son para lograr el frío absoluto del qubit que vamos a utilizar o de los qubits que vamos a utilizar. Cada una de estas computadoras hasta ahora no tiene más de 30 qubits. O sea, cantidad de datos para poder transportar más de 30 no existen hasta ahora, hasta el momento, no se han logrado. y esos qubits tienen que estar la forma, el lugar en que se almacena físicamente, porque hay un chip que los almacena de alguna manera, tiene que estar a menos 270 grados bajo cero. Entonces, eso es lo que hace que hasta ahora no sea tan realista el tema de que podamos tener todo esto que suena maravilloso al alcance de nuestras manos en poco tiempo. aunque, y una noticia que justamente hoy acabo de ver, fue publicada hace 6 horas, es otra cosa que tiene que ver con esto, pero que apunta a otro, digamos, de alguna manera cambia un poco o nos adelanta a un futuro que cada vez está más cercano. Es un nuevo procesador fotónico que quiere decir que pueden utilizar las mismas las mismas razones y las mismas cómputos y el mismo origen de lo que estamos hablando de una computación cuántica, pero a través de un procesador que trabaja a nivel de luz. Y ese es el tamaño que eso lo acaba de anunciar una empresa canadiense, Zanadu, que fue la que desarrolló un sistema capaz de resolver un problema, como dice ahí, computacional llamado muestreo de bosones que son a nivel físico, digamos, los protones, los bosones, ya es una cosa bastante lejana para que podamos entenderla los que no estamos en el tema día a día. Lo cierto es que esta computadora tardó 36 microsegundos, 36 microsegundos en realizar una tarea que llevaría más de 9000 años a una computadora normal, una computadora de las comunes que usamos actualmente. Esa es una de las razones por las que, digamos, si esto se hace realidad, todavía son simplemente experimentos, pruebas en el laboratorio, podemos llegar a avanzar en poco tiempo o en mucho tiempo a tener la realidad de la computación cuántica en nuestros escritorios. esto nos va a llevar a otro problema porque en realidad imaginemos una situación que se da hoy día. Cualquier persona o Estado que tenga acceso a una computadora cuántica puede llegar a resolver todos los algoritmos de seguridad, toda la información que puedan ofrecer los algoritmos que nos protegen en Internet, de nuestras contraseñas, de la validez de los sitios y toda esa información que requiere muchos años inclusive a veces de pruebas para lograrlo, puede llegarlos a encontrar todo el resultado de esa información en pocos minutos. Entonces, si no estamos preparados nuestro Internet, el Internet que conocemos del día a día, no está preparado para ese futuro de computación cuántica, o sea, creando algoritmos relacionados con la computación cuántica que puedan proteger nuestros datos. Un Estado que tenga acceso a una computadora cuántica hoy día, un acceso grande, no de poca cantidad como vimos, porque si bien las velocidades y todo son fabulosas, pero la capacidad es muy pequeña, como dije, no llega a más de 30 qubits. Digamos algo así como que sería la memoria de una computadora. Lo bueno de esto, lo bueno de esto, de lo que estoy hablando, digamos, de la poca cantidad, es que duplicarlo porque es exponencial. Por ejemplo, si multiplicamos la cantidad de una computadora, elevamos de 4 núcleos a 8, obtenemos el doble. Pero si elevamos lo mismo de 4 qubits a 8 qubits, obtenemos una potencia de eso, o sea, lo duplicamos por 16. Entonces, obviamente, y eso de ahí en adelante, quiere decir que llegando a tener una computadora que pueda funcionar en un terreno un poco más propicio y no necesite toda esa parafernalia de elementos para enfriar el elemento básico que es el qubit, donde se procesa el qubit y todo lo demás, bueno, ahí sí vamos a tener la posibilidad de tener computadoras cuánticas en el día a día, vamos a poder realizar cálculos de una manera estratóficamente rápida, vamos a poder experimentar con la teletransportación de datos y tal vez en el futuro con la transportación de masa, de cuerpo, cosa que todavía no es posible y suena medio loco porque en realidad reitero lo que ni siquiera Einten había podido explicar de qué se trataba esto, simplemente él decía que era una especie de eso de que dos elementos fueran iguales luego de una transformación y que estuvieran en dos lugares distintos pero fuera el mismo, él lo llamaba una transferencia fantasmagórica, digamos, y hasta el día de hoy no hay una explicación científica coherente que explique esto pero funciona, eso es lo que descubrieron, funciona, entonces, el riesgo para lo que estamos hablando, el riesgo para los que estamos en seguridad informática sobre todo, es el tema de que el acceso a la computación cuántica puede acabar con todo lo que conocemos hoy día de seguridad informática si no se toman medidas al respecto, es decir, si no se avanza al mismo tiempo con que podamos tener un internet cuántico en todos lados, es una situación bastante complicada y todo lo maravilloso que tiene la computación cuántica de la mano de aquellos que tienen más poder, es curioso porque lo de la computadora cuántica, esa inmensa que estamos viendo ahí, estamos viendo un caso concreto de IBM, existe una computadora parecida, parecida no, del mismo estilo que es de Google, son dos o tres compañías que tienen este tipo de computadora y uno de los que va más adelantado es China, como país, pero de China tenemos poca información, pero está mucho más adelantado que todas estas computadoras aparentemente, así que eso también es un riesgo para nosotros, para el día a día, si esto sigue avanzando y no tenemos al mismo tiempo en nuestros sistemas normales, en un internet normal, una computación cuántica, digamos, un sistema cuántico para que puedan estar protegidos como vemos acá de nuestras claves, nuestras contraseñas, nuestros certificados de autenticidad, en fin, toda esa información, si no tenemos una computación cuántica ya implementada a nivel de internet, ese es el riesgo que para algunos investigadores, como el caso, por ejemplo, en este caso de un embajador, un vocero de SET, explica en un artículo que actualmente si esto fuera a ocurrir ahora, si existiera una computación cuántica a nivel de algún gobierno o de algún actor malicioso, podría ser un gran problema para nuestra seguridad. Obviamente que lo que yo pretendí dar sí es muy somero, no sé si quedó algo claro. No, está bien, digo, obviamente sabemos si entendemos más que antes, referente a la internet cuántica que es el plan que yo te había hecho, sin duda que ahora sabemos un poco más, pero queda claro de que es un terreno que está explorado, sí, pero para el que falta mucho. Yo tengo mis reparos de si tenemos que hablar de que bueno, algún día y esto no será más rápido de lo que pensamos, tomando en cuenta lo que es la velocidad del avance de la tecnología de los últimos 10 años, pensar de acá 10 años hacia adelante, bueno, realmente puede haber muchas cosas que nos sorprendan y justamente la pregunta que te iba a hacer pero ya no nos queda más tiempo, lo podemos abordar otro día, tiene que ver con ese último título que vos pusiste, a ver qué papel juega la seguridad informática en todo esto tan maravilloso, tan vertiginoso, tan rápido, con tanto volumen, con una posibilidad que nos da hasta ahora capaz que hasta difícil de comprender, la seguridad informática había dado cuenta de que en esta internet cuántica la información que se pierde es irrecuperable, ¿no? O sea que bueno, hay muchos temas también, la vulnerabilidad de los usuarios, etcétera, etcétera, pero no nos queda tiempo. No nos queda tiempo, bueno, espero que por lo menos tengamos una idea de lo que es la computación cuántica porque obviamente lo que tú dices del aceleramiento de novedades es mortal porque decían que faltarían 20 o 30 años para que empezara a ser realidad y ya estamos en esto, todavía a nivel de laboratorio, a nivel muy chiquito, pero ya está funcionando, así que esos tiempos van a ser mucho más cortes. Con todo lo que es hoy la inteligencia artificial y todo lo que se logra hacer tan rápidamente y tan desarrollado y avanzado que está, digo, esto me parece que es una cuestión de tiempo, pero no mucho. Bueno. José Luis, muchas gracias. Noviembre, la semana que viene, me teletransporto. Bueno, estaría bueno, imaginate romper todos los códigos y que aparezca J teletransportado. Ahí la descocemos. Bueno, mirá, me voy, chau, chau. Hola, José Luis, ¿cómo te va? ¿Qué plazas? ¿Te imaginás eso? El día que sea real, cuidado, ¿no? 12 y 28, móvil en vivo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta la base aeronaval y, bueno, lo que estás viendo en este momento, que hablo así como a los gritos porque la verdad el sonido ambiente es muy fuerte, es un simulacro de rescate en alta mar. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, hace unos minutitos nada más que nos ha dado la defensa la defensa Javier García junto al intendente departamental de Maldonado hicieron una evaluación de lo que ha sido ese convenio que se firmó entre ambas instituciones allá por noviembre de 2021, un convenio justamente entre el ministerio de defensa y la intendencia departamental de Maldonado que consiste en a ver, regular el tema de la seguridad en el mamá. ...de tener helicópteros, tener algunas bases en nuestra ciudad, varios puntos del departamento donde se pudieran realizar este tipo de rescates, ¿no? Han sucedido un par de hechos bastante complicados en este último verano donde interactuó la intendencia con el ministerio y bueno, los resultados fueron muy favorables. De hecho, en la conferencia de prensa justamente hablaba el ministro Javier García, ay, no sé si ustedes me escuchan pero la verdad que el... ... ... ... ... ... ... Estamos hablando de que Maldonado tiene 278 guardavidas que es el... ... ... ... Bueno, claramente estamos teniendo alguna dificultad de audio, no de video, estamos viendo lo que está pasando pero bueno, tenemos una complicación, no es un lugar fácil en materia de comunicaciones pero bueno, tenemos alguna dificultad, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Laura, además ya estamos en el cierre prácticamente del programa, obviamente todo el material producido en esta actividad lo van a tener ustedes en las entregas de 11 noticias, ahí parecería que recuperamos el audio, si, ahí te escuchamos Laura ya para ir redondeando de repente. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, me fui corriendo para ver si el audio era un poco mejor, lo que pasa que como ustedes pueden ver el helicóptero está muy cerquita nuestro también y eso hace una interferencia y un sonido ambiente bastante complicado, la verdad te escucho a ti con bastante dificultad, pero lo importante de todo esto y para redondear tú lo decías bien recién vamos a compartir en 11 noticias luego nota con el intendente, con la gente de Guardavidas, también con el ministro Javier García, también con el ministro Javier García, justamente nos va a estar hablando de lo que ustedes ven ahora. Este simulacro, lo importante que es para nuestro departamento tener la posibilidad de que más de la mitad de los guardavidas estén capacitados, guardavidas que se van a capacitar durante el resto del año para poder llegar a una temporada con una capacidad aún mayor, la posibilidad de tener varias pistas donde puedan bajar los helicópteros y que estén capacitados para asistir como lo han hecho hasta el momento. La verdad que han destacado este convenio que se va a seguir reforzando y que va a seguir aumentando durante todo este año 2022. Con esto queremos redondear, Marce, yo sé que está bastante complicado pero no queríamos dejar afuera esto porque me parecía que era algo muy importante y muy vistoso además para mostrarles a ustedes ahí en la mañana del 11. Sin duda Laura, muy interesante, muy importante, también esta capacitación del personal para asistir en situaciones extremas así que vamos a procesar todo el material que han generado ustedes hoy allí y compartirlo con nuestros televidentes. muchas gracias a ti a Marcelo por el trabajo en este día les mandamos un beso grande bueno, con esta imagen del último helicóptero adquirido por la Armada Nacional vamos a despedir el trabajo de nuestro móvil agradeciéndoles por la tarea compartida en este día. 12 y 33 del mediodía hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!